Música 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 Hello, 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 buenas mena gente Volvemos con mas otro microbes A veces vamos a llegar Al invierno por al menos El reto es lograr Matar un boss por al menos Papas, tengo 4 papitas La mejor cosa es que Podíamos pisarlas Antes de la mejora Que nos hemos encontrado, ok, entonces Quiero hacia la izquierda Che, entonces, las abejitas las polinizan Las Semillas por alguna razón, ok Me voy, me voy, me voy Necesitamos matar cosas y ir por más de millas Por lo menos, cierto, para que valga la pena Quedamos ahí Vamos a ver Este camino Agújalo, si una Pucaracha Son dos Fastidiosos de estos Un escorpión La verdad es que Hay muchas más balas Por la parte de arriba Pero por acá arriba siempre encontraremos este Un par de cajones, entiendo Tira chinas Para una bala recorre la semilla Oh, dispara mariposas explosivas Ok Y persiguen Explotan y persiguen Ok, desde cuando tiramos mariposas explosivas que persiguen Excelente Uh, estaría a morir ¿Cuánto pegará una bala normal? La exposición si pega 120 Paloma, ok Ya vamos a entender, las palomas son consumibles No son semillas para arrancar, cierto Ay bichos, déjeme comer mis semillas Digo Semillas, acá parcela y fertiliza No, dame semillas Ya entiendo, primero tiene que Embararse, luego fertilizarse Mierda Tiempo, 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 tiempo Uy, eso no tiene sangre Ese pollo tiene sangre Una semilla de sangre, si, si, si No Me estoy siguiendo mierda Ah, por acá no es, es por acá Ok, subí demasiado Mira, hace falta como un mapa Un minimapa, algo para ubicarnos No problema No problema Los conejos me tratan de matar, mientras que Los otros malditos, los que llaman Ay no, estos, que son ustedes Ustedes que son Babosos, no son las babosas No son las babosas Traten de comer nuestras Nuestras frutas Ay por favor, más rápido Frijol Conejo, que te crees Estoy ocupado, no es Sin agua Bueno, nos vamos a, creo que alcanza a mandar una rosa Una rosa Ok, este, que juego tan ocupado Pasan muchísimas cosas a la vez, por ahora Estamos en un arma buena, porque si no Una mejora, no se de algo Pero si, si alcanzamos a dar más cosas que la última vez, eso si Corazón No se deano Vean, vean, vean Vean, vean 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 No se cuanto queda de la noche Ok, no sabemos todavía No sabemos cuanto falta de la noche Demasiada buena inteligencia saberlo Solo con la rosa ¡No! Igual, tampoco se alcanzaba ¡Llévala, llévala! ¿No alcanzó? ¿No alcanzó? Sí, sí, llevo Ok No alcanzamos La última vez fueron 12 Esta vez 24 el doble ¡Ay, no me ve! Si había algo como medio... 60 Si había algo... Cosechable por allá Ahora que lo pienso Ahí está todo ya listo Eso sí Ok Nos vamos Hay que echar hoja ¿Hay que echar hoja por qué? Estoy seguro que por acá también hay alguna fruta Que se... Que... Recojamos de gratis Es igual que el del otro lado Había como unas... Resitas moradas Aquí debe haber algo ¡Hay que echarle lobo! Yo creo que hay tantas... Pasan tantas mierdas a la vez Son tantas balas de todas partes Un poco difícil Para conocer la verdad Pero... Las putas vacas son lo peor Hasta que nos matamos al polvo No se termina, ¿cierto? No Aquí hay cerdo o abeja Cerdo otra vez Ve y escapa por mí Ok Por acá ya lo hicimos Ya lo limpiamos Falta Ok Acá se cuenta como un campamento Donde está este... Autito Lo importante es encontrar el miniboss Bueno, el miniboss era A ver, hay que perder el miniboss No sé si es que había un miniboss Pero no me acuerdo que muera la casilla del miniboss Camillas Que faltaba por abajo Ok, frutas Ok, ok, ok Alta, alto Ok, Longo Longo nos da velocidad Alta ganancia Alta ganancia A nivel Económico Vamos a dar el sustain Ok, ok, ok Podemos ganar ¿Por qué? Esto nos debe dar Nos debe dar el impulso De... De arranque De poder arranque Del principio, ¿cierto? De poder Comprar una pistola Para poder tener DPS Para poder Poder Para poder 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 Ok, sí Ese es el boss Vamos a que me pegaron ahí Ojalá el boss Se vaya con nosotros A la base La boss No importa Porque hay que coger la semilla ¿Verdad? ¡Vo, vo, vo, vo! Fuerte La verdad Ahora que lo pienso Debería haber Usado La paloma Antes de irme Defendemos semillas de atún Más raro de todo Semillas de atún ¿Qué pasa? Uy ¿Puedo presionar Ambos motores a la vez? Ok, ah, pero no No plantas Y si Presiono a clima De hecho, a izquierdo a la vez Qué triste Cerdo, ven y trabaja Para algo te estoy pagando Con... ¿Por qué estamos pagando Al cerdo? No tengo ni idea Aguambaza Aguambaza calientita Como te encanta Siempre me parece Muy extraño Que aquí En mi querrita A los cerdos Les dan una mierda Que le llaman Aguambaza Que es una especie De... Uy, una semilla De sangre No puede perder Es como una especie De... Es una bebida Obviamente Bueno, no, obviamente Pero es una bebida Que... Es como maíz Y... Desechos vegetales De la cocina Está compuesta De la aguambaza La verdad Yo creo que le dan Como a los cerdos Es raro Pero es que hasta de pronto Les gusta A ver, mariposa Para ti Para ti Ok, ok Ya voy entendiendo El look La verdad Lo que necesitamos Es averiguar Cómo demoramos Para... Nuestra pica Nuestra aro Para hacer más rápido Cazones Si no se hace falta La sangre Sí Cómo 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 Me van a ver Nuestras herramientas Cómo Me está faltando Llévame 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 Uh Fuimos Y... 87 No es suficiente Para ni mierda Ay no Casi 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 Fusil Papero Fusil Estándar Dos Tiene dos Mejoras De combate Y tú Tienes Disparos De cerca Hacen más Daño Hmm No todavía No me alcanza Para nada Me das Florecitas Voraje Me das Pantalones De correr La blusa Acá Para más rápido Eso es interesante Sí Furiosa Furiosa Un plástico Las vacas Llevan más agua Las vacas Llevan agua Vámonos 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 Y saben que Dejamos un árbol acá Cuidate Cerdo No va a ser tratado por ti Es el que tiene que ir Ven acá Es el agujero Bueno ya va a derrotar el boss Hay que mover directamente De la izquierda Más bien Confío en que Necesitamos vacas Que rieguen nuestras plantas Ya veo Nos falta una vaquita Y se queda automatizada En la granja Ojalá haya granja Digo Vacas aquí En El lado derecho Ok De pronto Hay una Una vaca Atrapada En una de esas casas Y viene a rescatarla A nosotros Llevan a mi jardín Y ríjate a tus amigos Al máximo Cuando sufras daño O al recorrer vallas Se recarga el tractor Dame esta Ni siquiera tenemos tractor Uh ¿Qué es eso? Uh Vaya silvestres Excelente Mejor del universo Tienes cuantas semillas Pero Quiero otra El extraño tractor Que estaba por allá atrás Primero Permiso Al respecto De pelear por él Ok Nos hicieron No tractor Vamos a ver Tractor Túnel Acabó un túnel De vuelta a tu granja O expande tu zona de cultivo Ok Interesante De vuelta a casa O expande tu zona de cultivo Me gusta eso Que tenga opciones Miniboss Adiós Ouch Aquí está Ah La herramienta Primero el miniboss Después Veamos que más Puedo hacer Broly Baja maldita Baja psicópata Tú me das Y se te da las malas hierbas Genial Y De nuevo El fantapagero Si me gusta Bueno Voy a meterla Voy a Sacarla ¿Qué se llamaba? El boss Ok El boss Ok Primero Me Torrenta Eso Como que tú me agarras A las malas De nuevo El gusano El gusano Mierda Gusano Furioso Pues tú Expandes mi zona de cultivo Eso me gusta mucho A parte de ahora Que cuando piso Rompo las Estas mierdas Excelente Ok Lo que tenemos que encontrar Son mejores Eso es todo Dispara el gusano Siempre Por el gran error Nunca No le dispares El gusano Ok La solución Y Tenemos la tarde De cultivar También En el Sintestante Uy Estas botas Que rompen La hierba Es lo mejor La verdad Que cosa tan poderosa A ver Acertemos de cultivar ¡Oh! Cuidado Cultivar La estrategia Que no me maten Tampoco A ver La rosita Date Date Torreta ¡Torreta! ¿Puedo cultivarla? Ok Tengo que plantar La torreta ¡Ay! ¡Me pegaron! ¿Quién me pegó? Hasta me interrumpió La torreta Creo Hasta abajo Ok ¿Saben qué? Vamos a intentar En matar Este fucking gusano Yo creo que Si no es DAP Pero Tengo que enfocarme En el gusano Pero Tampoco Te puedo dejar matar Ok Si le quitamos La armadura Una parte De ahí Del gusano Donde se la armadura Listo Ahora que Ah pero Mañana 35 segundos No te va a faltar 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 El gusano No te va a escapar Esta vez Él es mío ¡No! Vuelve aquí ¡Miren! Falta pedacito De gusanito ¡No vas! ¡No maté! De ahí Al puto gusano Ok Si se puede No le voy a poner un asunto A punto de morir Pero Muy bien Aquí está por acá Aquí no había bichos Que me molestaron Lo que no pude cultivar Nada Debido a que Estábamos peleando Contra el gusano Pero bueno Ya voy entendiendo Cómo va la cosa Vamos a mejorar más Totalmente Rápido Cultiva 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 Antes de que nos vayamos Eh Uno Ok Ah Hice un hueco Chistoso Listo Hice un huequito 99 Eh No hicimos tanto Pero 110 Ok Arma Mugidora Automatizada O Arrillas voladoras Vaya Arrillas voladoras Pero Primero A ver si nos salvamos Algo acá Alcaldesa Nutriciona Uh Hicimos más La última Llegamos hasta acá Wow Por favor Ok Me dan más Cosas Supongo Cierto Oh yeah Baby Todo esto es para mí Tornucopia Mía Ok Todo es para mí Espina Una espina Que orbita a tu alrededor Uh Super Midboy Manguera Cuando te energizas Regas más cultivos Son las nuevas Ok Así fue una verdadera Victoria Mierda Ok Mientras mejor nos vaya Mejor nos va Wow Quien lo hubiera pensado Ahora que no yo quiero El de la bomba O el de las De la torreta ¿Qué es esa bomba? Aumenta el Atributo de combate En dos Ok Quiero que tú seas mi novia Ok Ahora disparo Y pego más fuerte Y Las ardillas Jajajajaja Lol Ok 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 Ahora Paramos ardillas Interesante Interesante Vamos Ahora es que estoy a punto De morir Así que Me da miedo existir Pero eso Una curación Eso era todo Rosas Listo Entonces tenemos una Tenemos una fresa También una rosa Un puente Una cosa de estas A ver Preparar puente Ok Otra es una nueva Tiene What the fuck Tiene como de lo mismo What the fuck Pero Una Uh Conejos Digo Gato What Ok Está un poco Extraña De manejar Esta arma Pero Está interesante Entonces los gatos Disparan en línea Y se teleportan A alguna parte Cuidado Al final Y dame Fertilización Y dame Agüita Ah Solo voy a tener Una de los dos Listo Vamos a base Hagamos una super cosecha Vamos a hacerle Salta Páájaros La Preta Cosa Cubia Me extraño Cuando disparamos Los malditos Conejos Digo Guardillas Verdad Déjame Cerrar El 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 árbol El árbol El árbol Entonces Es que Necesitamos Hacer esto Ah Pero ¿Por qué No me Dejan Utilizar El 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 Esto 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 Llegó la noche Cuidado Porque No hay que temer Ah pero No Lo esperamos mucho Que digamos Eso fue lo único Lo esperamos mucho What The Fuck Esa luna Que Mierdas Vuelve A tu Granja Y Relájate Será que Porque Es domingo O le da uno de tres No Pero si hay bichos Como que Relájate Demonios Es esto Ok Navos voladores Que nos dan Semillas gratis Ya veo Tu Ya veo Cuidado Uno de tres Interesante Interesante Cerdo ¿Por qué no estás Trabajando? Ok Si porque Después del día Anterior Tenía muchas Cosas para hacer No podemos Hacer ni Mierda Ven 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 Tú también Aquí Es Cerdo Por aquí A trabajar Un poquito Cerdo Vago Después Te quejas De que no te doy Suficiente aguamasa Maldito Van a salir Muchas ahora Un arma Que Una Un arma Pudiera ser Como más Cadencia De balas Bueno A menos La abeja Va a ir Buscadola Cierto Que cerdo También Estuviera trabajando Pero no Como El día Ocho Hoy También Así que Nos hace falta Su ayuda Ok Entonces El nivel Bonus Es interesante Tampoco La verdad Otro cosa que debería estar trabajando Serían las torretas No A ver si Desilusirían las torretas Trabajando el domingo Pero no Ok Encontro de su religión Malditas Cerdoño Nunca llegaste Entonces De alguna manera Está subiendo También Mi Vamos a llamarla La cosa que nos da Agua la regadera Ok Pero hicimos Buen dinero Bueno Ni tanto Pero Oye Vamos a Ahora Tenemos que multiplicar Por 1200 Nuestro dinero Por 10 De alguna manera Creo que Ahora Por lo menos Estamos llegando bien El primer boss Pero No lo sé Aún no lo sé Aquí ya tenemos Backer Bueno Vamos para abajo Ostras Ardillas Es lo más visto De todo Estupea pistola De ardillas Está buenísima Y son ardillas Re Una ardilla Bueno Mala Ok No era mala No me hizo daño La maldita pistola De ardillas Es lo más chistoso De todo Vamos a poder Haber dado Mejor Arma Aquí es la Esto es como La jungla A ver El primer bioma Era el desierto El tercero Que es la jungla Puedo cambiar De tractor Otra vez De tractor Vamos a ver De tractor Puedo cambiarlo A lo mejor Con el desierto Amaleón ¡Ah! ¡El boss! ¡El boss! ¡El boss! ¡El boss! ¿Qué es esto? 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 Porque se van para otras partes Venga Ok 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 Nada El boss Y el conejo Y el gato Ok El boss era Whatever Tú me das una Aquí Lluvia solar Por ahí se le llegan Todos los cultivos Hacen que sean flores Ok Es un fastidio Es un fastidio Se va corriendo Como los psicópatas Por ahí está A tu servicio Ok Gracias Llegaron con eso Llegaron con eso Más de daño Y... Sí, más de daño Me gusta Mejor ahí Así que me voy Estamos cerca del agujero Porque Uh, bien Bien, bien Es una vaca Una vaca Por fin Encontramos una vaca ¡El gato de mierda! Maldito A ver Agarra el guis Para el gato ¡Ah, ya veo! Vaca Oh, espantame la vaca Y Cuero Adiós La vaca nos va a ayudar A echar agua Creo que nos faltaba Cierto Por fin Tenemos automatizado El maldito Maldita granja Tengo que tener cuidado No mandar todas mis ardillas De un solo disparo También Tengo un contacto docente Bueno, a menos que Estén ahí todos los bichos Ya esperando para morir No, 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 no Mierda No las muerdan Malditos Mías Las suyas Tiene como cómo estar Más tan raro Porque podemos ir a recoger Ardillas también después O sea, salen ardillas flotando Solo por ahí Las recogemos Nos dan balas Mágicas O algo así Sniper Es el sniper Más lento de la historia Los de un sniper LOL Ok Aprovechamos el sniper Para plantar Bien Ya veo que es la verdad Estate ya Estás aquí Arraste Manejo Siempre que está Sacando siempre Apenas se vea Es el árbol Porque El árbol deja de Como no dejan de aparecer Árbol que no recorramos Es árbol que no No, es que lo perdamos Pero Tenemos menos dinero No puedo girasol Ok Pero vean Vamos a plantar todo Ahí está la vaca trabajando Quién puede extraer Si algún día lo logra Dame, dame, dame Me dame Perfecto Perfecto La verdad Nos fue súper bien Como mierda Tenemos mil dineros No tengo ni idea Sillo de carnicero O Mugidor automática Nah Continuamos con el Ardilla Es ninguna relación Se conoce Con las semillas Aumenta la duración del día Suena muy interesante Me dice no Llega y crece flores Si no me equivoco Si Cien por las tablas Vamos bien Vamos bien De hecho Inclusive hasta me llevaría Un corazón Tal vez Vamos bien No me han pegado Si no la mitad de la sangre Todavía tenemos mucha sangre Entonces Semillas de flores Ok Ok Y de vuelta al agujero De vuelta Ya matamos al boso Ahora que lo pienso Pero nos hemos probado Casi por esta zona de acá La verdad Más semillas Y una última vez De hecho no hemos matado Al segundo boso Ahora que lo pienso Ya hemos estado ¿Cuántas zonas? Tres A ver si ya En semillas Ardilla con cara De secuestrada Una Me da risa Ok Y por eso no se olvide Que igual Nuestro Nuestro tractor Es un En verdad Un tractor De volver a casa Disfrazado De tractor De otra cosa Ok Un boso O algo así No Un buen botín Pero Ok Otra vaca Otra vaca Si, si, si Otra vaca Otra vaca Que Rigue todos Los subcutivos Excelente, excelente Estoy con el gato Algo está rugiendo Algo rugió Desde la lejanía Creo que eres tú Creo que eres tú Y Cerdo A ver Un cerdo Oño Esto hubiera sido mejor El El Otro Correta ¿Qué más Podrá haber por acá Nada más Con uno Estamos en el poder Ropiamente Exploremos todo Exploremoslo todo Al final Voy a matar un par de cosas En el camino Pues no me dan nada Tengo que tener una casita Ok, ok ¿Qué será esa risa? Como psicópata ¿Cómo la podremos destruir? Creo que ya fue todo eso Sí Ok, vamos a sacar ¿Qué harán las hormigas? Dijo que estaba a mi servicio Pero Hasta ahora no me ha servido Para nada El servicio ha sido malísimo Creo que es la historia Los servicios Oh yeah Baby Ah, sigue un bozo What the fuck Despierta La cosa está que arde Eres un solecito Ok Mierda Los frenos también Ah Bueno, va acá No, pero Que va acá tan rara En vez de echar leche Echa agua No, debería enfocarme En el sol, la verdad Totalmente Ah, pero yo lo tengo Por la mitad de la sangre No, no, no Sol Lo siento Pero el gozón no me hace Oh, mierda Tienes rayos solar Lo siento, pero Era más poderoso el Pero si haces todo a tu sangre A ver que tengas paseos Si tienes paseos Shit Estoy enojado Ok, ok Y su moneda es mierda también Oh, no quieres mis cosas Maldito Ok Tengo que tener cuidado Que me vaya a matar Las plantas Ok Bombas Y la fase Es donde me morí La última vez Pero ya con Otros Está más Más comprensible Uh, murió Ok, derrotamos al sol No hubiera pensado Hora de plantar Todo lo que pueda Hora de que Llegué el día Pero No, toque Toda queda una Todavía queda una ronda LOL Ok El arma de las ardillas Está muy poderosa Me parece que Queda un poco vil Porque Eh Se demoró un rato En cargar las balas Pero Mierdas Me funciona muy bien Cerdoño Yo tengo dos cerdoños Porque no están trabajando Los dos Un conjunto Mierda Hasta la vaca Está trabajando Porque tú no Cerdoño Maldito Ahí está el conejo Este Ay, me pegó Justo al final Me pegaron Que rabia El sol Nunca me Deja ser oronceado Ser oronceado Al final Este maldito Me llega y me la caga Ah Que rabia Que rabia Vamos a tener Algunos Corazones Para Activar Ok Esta vez Si estamos Haciendo 400 Demoni Excelente Necesitamos Un biodegradador Tiene sustancias Químicas Peligrosas Y un mod Dejarlo De los mods Un debe tabel Y una manera de combate La verdad es que me gustaría Me falta muy poquito A ver Se conocen Ahora pide 5 7 Si Que no Me vas a dar Conseguir Fertilizante Se carga El Tractor A veces Es más caro Hola Alcaldesa Bueno Fue esta Esta vez Nos fue Super Ok Soy el mejor Fue demoníacamente Bien Excelente Monzón Sangriente Tenemos dos Un montón De cornucopias Otra vaca Perfecto Semilla De corazon De betabel Pertisemilla Pro Mente la probabilidad De conseguir Semillas Al cosechar Ok Otro Corazon de puentes Interesante Que es esto Unido de mariposas Llegaran mariposas Explosivas Al combinar Cultivos Al combinar Cultivos Otra abejita No, no, no No Ser fielas De nuestra novia Antes de arrancar Antes de arrancar el tractor Entonces debemos usarlo más Pero vean Vean ahora Arrancar con un puente Usar los tractores Antes de que estén listos Puedo tenerlo Hay que Hay un chance De que no funcionen Ok Interesante Eh 700 No me dieron dinero Y el 6666 Que salió ¿Qué era? No era mi No era el dinero Que me iban a dar No Me estafaron Yo pensé que me iba a alcanzar Entonces para esto Rosa Sí Dame la rosa Y ese 666 ¿Qué era? Si no era dinero Entonces ¿Qué era? Ey No, esos inflables LOL Si no era dinero No A ver Puntos inútiles Denme dinero Estamos bien con La verdad estoy súper bien Con el arma de los De las ardillas Supongo que ahora iré Para arriba No me acaso a trabajar Necesitamos que se esfuerce En el doble Rendeñense lo más que puedan Ahí Mierda eso de energizado ¡Ay! ¡Me pegó algo! ¡Qué me pegó! Ya está el topo Águelo ahí No saben qué largo Hacia el norte La tierra de la navidad O algo así Un muñeco de nieve ¿Qué es la navidad? Eh No era el conejo Si fue Un zorro Se tira peos de balas Se quedan infinitamente Por ahí Sus putas balas de pedo No, Dios Ok Dame Dos palomas Se reanizan ¡Oh! Las hierbas se recorren en flores Ok Eso era muy, muy bueno Y el boss ¡De una vez el boss! Excelente Dame mi reliquia ¡Ay! ¡Cuidado! Ok Y ese búho ¿Qué hace? El problema es que Hay cosas que no sé Qué hacen en el momento Ok Al correr Ahora es el suelo Perfecto Ya ni siquiera Tengo que arar Ya ni siquiera Necesito el cerdo Qué bien Literalmente El cerdo Ha pasado de moda Los cerdillas Están contados Los cerdillas Están contados Pica ¿Sabe qué va a llevar? Ya que los cerdillas Están contados De los cerdos Llévanos la La abejita Si fertilizan más rápido Los cultivos Abejita Ok Hay un árbol Extraño árbol No malvado Pero extraño Sí Voy a entrar Sí, voy a entrar No me da miedo ¡Un volcán! Un volcán Un volcán ¿Saben qué? Colgoso en el hueco Voy a limpiar un poco Antes de que Me enloquece Cuando vuelva Ya creo que hay Me juego Tengo todo listo Chao volcán Este venzo Y Uno Dios Oh Oh Yeah Baby Bueno Los y todo 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 menos El espantaparos Hasta Hasta el espantaparos Otro árbol Por aquí Por Dios Ahora sí vamos a la velocidad De la luz cultivando Qué bien Nos ven rayos láser Cuando cultivo Ok Ya veo Que lo de energizar Cuando cultivo Muchas cosas Seguí ¡Ah! Seguí Me viene como la Me vienen las drogas Qué bien Por ahora es que son Un poco difíciles De ver las balas De mis enemigos Mientras estamos Marcando vueltas Entre nuestros cultivos Tengo que prender Hasta la detención A eso Menos atención A donde están El cultivo Y más atención Hacia Las balas De mis enemigos Y los enemigos A general Perdón Lo siento Pero ya Un legend Para ustedes La verdad Daría poderlos cambiar Por otra cosa Porque apestan Y ya Y ya Se inventaron Seguí No Ok Una eficiencia Una eficiencia Ok Ahora sí Y ahora Esto me da Utilizante Que creo Que es esto Es otro hueco Un nuevo hueco Ok Ya vamos Atendiendo Un tractor Entonces No puedo dar El tractor Si es por tiempo O por Porque matamos Una cantidad De bichos Como en otros juegos Que es como Esa mecánica Ni idea Estamos en blanco Ustedes a veces Me devuelven semillas Estoy aprendiendo De Tecnología Ok Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Estamos Ahora sí Tenemos una buena granja Me gusta que bailen Mis bichos Están todos Loquillos Entonces así Es que teníamos Que jugar Ya entiendo Ya entiendo Vamos y sacamos Uy 400 No más Excelente A ver 3000 Pero que cada vez Es más caro Esto fuera de mí Alcanz A ver Esta Una furiosa Tiene la cosecha Para curarte Ok Saliendo Estamos saliendo Así es Con obvia Y estas son semillas Son aleatores Cierto Nivel de plata Nivel plata Nivel plata Lo mismo 70 70 Esto va a llevar Porque no sé Para qué son Necesito guardar Para un arma mejor La ardilla me valió Como 400 Cierto Sí Tal vez no haya Mejor O tal vez no haya Mejorar estas armas Que las ardillas Que saben Entonces Tío tu mierda Pero ahora sí Ahora sí Nos podemos ir Que todo Está Cuidado Entonces Queda acá Oh Topos y regantes Los cultivos No necesitan agua Pero tu granja Trae más topos Se parece por la noche O el día de mañana Estará dos veces más largo Pero un lagarto Te perseguirá durante toda la jornada Un lagarto Te perseguirá durante toda la jornada What the fuck Ok 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 No entiendo como la lógica Pero Pero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Divertido Pollo Deboran las malas hierbas Ok Solo por tener un pollo La verdad Puentes También hay por acá Nos faltan puentes Vamos a tener que empezar a comprar Madera para los puentes Me puedo avanzar un poco más Sí Me pregunto si los agujeros Que hacemos con el carro Se quedan por el granero O no Vamos a que haga por acá ¿Por qué? No me acaben más Necesito gastarme las Las palomas estas De las flores A ver Que pienso Sí A ver Planta vegetal Bueno Me meto con el Bu No hay hierbas que hacen Y se extiende más rápido Oh Puño de picos Tome un puño de picos Tome la granja un poco Y por aquí No me importa Ok Conmigo de la granja No te dan ni cerdo Ni pollos Por favor Quiero otra cosa Que no sean cerdo Ni pollos Una ardilla Más O a cortar hierbas Daño a los enemigos cercanos La verdad Esta está bueno Porque las corto corriendo Pues sí Simplemente corro por ahí Como loco Le hago daño a mis enemigos De verdad Uh Supongo que hay fresas abajo también No recuerdo haberlas agarrado No nos falta ir al lado izquierdo De esta zona Entonces Uh No hay nada Ya estamos del lado izquierdo prácticamente Ok Entonces Lo que nos falta ahora es que Dinero para Bueno Comprar unas tablas Y pasar a las zonas más adelante Cierto Las palomas que no quiero Voy a coger la de Ok Un momento Un momento Esto todo la verdad Ah Ya veo lo que haces Las bolas de héroe Son disparos tuyos Quiero uno de semilla Más bien Ah Puedo llevar tres Puedo llevar tres Entonces mañana Hay un bicho raro Que nos persigue Cierto Quiero verlo Es direccionarlo Lo que disparamos Cuando Lo pisamos las cosas La hierba Interesante Tienen que estar literalmente Encima de nosotros Los bichos Para poder que les Que les llegue el ataque Pero las pequeñitas No hacen daño Que mugre Estamos energizados Tiene un árbol Aprovecha la energización El árbol Es el árbol Claro No lo quiero poder Plotar fácilmente La rueda Hay muchos Conejos aquí Ah Mierda Voy a explotar Si Tiene nalguita No nalguita Exclusiva Ok Otra nalguita Exclusiva Cuidado por las nalguitas Exclusivas Seguro que voy a explotar Lado Ah No Cuidado No Es mío Es mío No es tuyo No 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 Pero si estoy Mordiendo Pero no Sniper No 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 Plantar al correr Al correr Nos permita Plantar al correr Solo falta Última Olea Ok Pero problema Ah Mierda Qué Mierda No Es que no pude Plantar Mucha cosa La verdad Con las Mierdas Estas Vamos a plantar, sí Pero la verdad siento que no fue tan mal Esta noche De Halloween o no de Halloween es Tanta win Ok No sé, siento que nos faltaron semillas Pero que no plantamos tantas cosas Pero la verdad es que es el mejor momento para Nuestra paloma No estamos perdiendo palomas Porque no las puedo usar ni siquiera Somos palomas, semillas de los bolos, solo voy a saber que onda Entonces, 1800 ¿Tú qué tienes? Amatalladora oxidada Cool Y sigue el boss Bueno, el boss, 3 de corazón No tengo nada, ¿tú qué me das? Los sanadores quedan al instante Tú me das un corazón Una curación Tú también, me da lo que tú sabes que me voy a llevar Una de estas Me ocurre un poco y... Y de verdad, tiene más Entonces 13 13 millas 14 millas Entonces ¿Qué hay que hacer? Ok No me ocurre ni mierda Pensé que emocional es diferente Pensé que emocional es diferente ¡Ay, no compré las tablas! Eso es inmenso Ok Entonces, ¿qué hacemos? Si no tengo tablas A ver, veamos terminados Pero ahora vamos a ver si hay más cosas Porque yo creo que sí necesitamos las tablas Sí o sí Obligatoriamente Llegamos como al borde de todo Al menos que haya como tablas Por favor, quién sabe Podría... Debería poder cultivar mis propias tablas Creo que falta, no Pero por acá ya hicimos todo, sí Mmm Ah, yo sabía Yo sabía que no las había visto Bueno, no Algo hicimos este... Este día What the fuck Ok ¡Calma! ¡No, no, no! Un mini-ozo ¿Qué? Un mini-ozo Camaleón Camaleón Psicópata Ay, me da sangre Ok Así vinimos, no sé Si vinimos, no importa Porque no había nada Eres como una especie de... Pero más psicopata aún No hay nada por aquí Aquí sí hay cosas Eso sí, pero... Aquí abajo no había nada Y arriba tampoco creo que haya mucho Porque Ya dimos dos vueltas Bueno, entonces Mi error fue no comprar tablas Vamos a comprar hasta aquí El día de hoy Ay, verdad Que el día de hoy es extra largo Hay que aprovechar para ir a otra zona ¿A dónde de pronto nos hemos ido? ¡Ey! Viniste hasta acá arriba Va a perseguirme Adiós A ver, por acá de pronto Nos faltó algo No sé O sea que corrimos bastante en esta zona Hay un lagarto que me persigue ¡El lagarto que me persigue! Era el lagarto que me perseguía Verdad Verdad, verdad Eso es lo que sucede Es un lagarto que me persigue Lol Es bueno Alto Alto acá Alto esta ¿Sabes qué lagarto? Esta vez te voy a dar a existir un rato Ok, faltan las cosas Seguro que yo recuerdo que cogí el boss Bueno, invoqué el boss Y salí corriendo detrás de él Venga, hay un montón de cosas en el camino Y por arriba ni siquiera hemos ido Ok, ok Excelente Cosas Justo lo que nos recetó el doctor Cosas No está malo esto del bicho que nos persigue Tampoco es que sea tan... No se haga mucho, la verdad Tampoco es que su existencia sea muy... Muy fastidiosita Bueno, sí, es un poco fastidiosa, pero... La verdad es que lo podemos ignorar, sinceramente Dame semillas Esta es mejor, la verdad Full semillas gratis Poco a poco va terminando el día El flamengo nos da semillas de... Ah, ya entiendo El flamengo es el que nos da las semillas de... Del amor Las rocas Ay, no El bicho Faltó un bicho Se fue a la mierda solito Fuck Entonces, eh Aventa al alcance de las torretas Y los tres Oh Semillas No Las alcanza Y más semillas Subo, amiguito Ay, una torreta Sí, sí Torreta 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 Ay, cuidado Son dos Tablas Para reparar el puente de este lado Ok Ok Aprovechemos Ok, montón de cosas Oh yeah, baby Rápidamente Rápido 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 Llegará No, chicos Vamos Y se va a estar plantado No, son filones No entiendo el pollo ¿Qué onda? Ay, que me disparó Que me pegó Multiplícate y conquista Ok Es un árbol extraño ¡Es un hongo! Mierda Son hongos ¿Cuál es el hongo real? Esa es la pregunta ¿Cuál es el verdadero hongo? Creo que Ay, ay, ay Creo que hay una Una más maldita Que las anteriores Ok Es por aquí Mi amor Ah, pero saben que Ya ve que Lo mejor que voy a hacer Ay, corre al alrededor Y tirarles esta Esta cosa de ahí Corre Corre como loco Por todas partes Ok Esos por acá Que están en la base Y Vean Hasta me voy a dar El lujo de plantar y todo La mitad de la pelea Con el bot Ah Nos persigues hasta el final Mierda No contaba con que Estuvieras en la pelea Con el bot también Maldito dicho Ok No, no debemos plantar No, no va a perder Bueno, no va a perder No vamos a derrotar al bos Más bien Sí, nos faltó EPS La verdad Cuando me distraje un poco Demasiado Están 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 No sé Cuidado Va a morir 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 Ten cuidado Ahorratela No, florecita No Cuidado 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 Maldición Maldición Eso Maltan los bichos Muy bien Necesitamos un arma más poderosa Definitivamente Me va faltando el arma Pero Bicho fastidioso este Ya, ya Ya la joda Ya la joda Ya me plantarán Algo Vamos a perder De igualdad Al pueblo Pero no fue mal No fue mal ¿Cuánto monito Hacemos ahí? 1200 Wow Todas las 3300 Nos faltó Nos faltó Y otra que es 3300 Ok Con esta sanguijuela Absorbe el fertilizante De tus enemigos Es la hora de la granja Para regresar De cargar La sanguijuela Ok No suena como bueno Tampoco Eh Saliendo Vamos al instante Llévala ¡Ah! ¿De cuántos dilantes Que se coge? ¿The fuck? Casa te aumenta El atributo de combate Las amas crecen en el instante Ok ¡Ay! ¿Tú vas con nosotros? Excelente Ya me ayudas Qué bien Hola alcaldesa Casi me muero esta vez Pero patié el trasero De todo lo que pude Gracias por Creer en mí Ok Una vaca herbíora Amiga que riega Cerdo Pero es como más maldito ¿Por qué ese cerdo Es más salvaje? Torreta porcina Tu moral Los cerdos tienen torretas En la espalda Oh yeah baby Y suena muy bueno Y Necesitamos cambiar de arma Sí o sí Nos llaman la próxima No sé si armas Hasta aquí ¡Vuela! Es algo muy interesante Pero Vamos Amigo que devore Las malas hierbas Es como una gallina Podemos Vámonos Queda una flor Ay Todas las dos ¿Qué me darías? ¿Quieres tres? Ah no tampoco Poder infiel Eh What? Esté demasiado Cerdos Con Más de lo chistoso Cerdos Con la Con la torreta Bueno Eh Tu cuestas Flores No Necesitamos Sobrevivir Necesitamos Sobrevivir Sí o sí Lo más importante Survival Sanguijuela Sanguijuela Entonces ¿De qué? Hay que Cultivar Cultivación 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 Rápido ¡No compré Esta tabla! Soy un menso De mierda Ok Tablas 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 Torredo de acá Ay Ya no tengo nada Para hacer What the fuck Que mierda Esta arma Ok Es agradable Bastante What the fuck La verdad Es que me da miedo Irme porque Estoy a punto De morir Vamos por acá Y dejemos que crezcan Las mal hierbas La verdad Necesitamos que Dejar que crezcan Las mal hierbas Un poco Porque Las necesitamos También Pero estas vacas Están muy poco Trabajadoras Están relleno Bueno Llegó mi novia Esta arma Es demasiado Extraña Como que Una sanguijuela Gigante Un alcance Limitado Chupa Chupa Las de los pechos Es demasiado Maldita Es demasiado Extraña Me gusta Me gusta Este juego Tiene muy buena Vibra Tiene muy buena Vibra Eso si Si tan solo Algún día Recuerdo Comprar Tablas Que día Lo vamos a lograr Yo creo que si Entonces el día Ay que bien Ya no estoy a punto De morir Justo lo que me recetó El doctor No estar a punto De morir Que bien Acá hacen los huevos Que me dan dinero Vendo más Ok El pollo No está tan mal Ya que el pavo Nos da huevos También Yo no creo Hay que probarlo Hay que probarlo Hay unas cuantas semillas Extra que han salido Actualmente un par Son dos Trabaja más Bueno y es el primer día Del invierno Ok Pues si completamos El año Wow En la noche Defiende tus cultivos Ya no hay noche Que raro De día También Mordajo De quien No hay que defienda No hay ni a nadie Ahí está De ese conejo Sniper Ya veo Ah De verdad Que yo no tengo ardillas Pero pega con ganas Esto pega muy bueno Esta cosa Pega bueno Pega súper bueno Esta mierda Mi novia también Una esposa Nos casamos No está mal Esta arma Para nada Para nada ¿Saben qué? Palomas Palomas de semillas Cuidado No tiene palomas No tiene una paloma de semillas No tiene una paloma de semillas Yo creo que tenía una paloma de semillas Estoy un poco confundido Con Este ataque La verdad Pero Pero creo que Esto es como digo Con los enemigos Así que No problem Yo no tenía una paloma de semillas Yo creo que tenía una paloma de semillas Tengo que la des tirada Y no la agarré Grave error de mi parte Grave error de mi parte Ah pues ya con tres torretas Y nuestra novia No hay nada que nos detenga ¿Por qué puedo tener más de una novia? Bueno Tenía una novia y un novio Una tripleta Y la noche más fácil de todas Cuando los cerdos Vuelen no Cuando los cerdos tengan torretas Cuando los cerdos tengan torretas Me encanta Me encanta Esas son aguas No son semillas Ok Pasando buen dinero Mil Seis mil Hay que hacer mucho más todavía No te puedo seguir dando a ti Me puedo tener más novias Bueno novios Rue Tiene tres y me da circuito Me da drones No me alcanzan las rosas Gigi La red tamo sangre Con urgencia Las tablas Las tablas Así que ahora ¿Qué vamos a hacer? Ah No, no, no Rantela Celebro por favor Despierta Tablita Tengo todo ese dinero ahí Haciendo nada ahí Las tablas Las tablas Las tablas Ok La novia viene con nosotros Bien Vamos a ver si cuando podemos Si algún día vamos a una nueva zona de tablas Tenemos colaboración Obiasística Ah, pero que día tan perdido el de hoy Espero que no me lo cobren del todo Vamos a ver si de pronto quedó algo arriba Vamos a ver si como al inicio no lo exploramos todo Quién sabe, vamos a ver Que tuve que correr eso prácticamente De los bichos y tratos de salir al Sí, sí, sí Ok Uh Cosas también Escucho bichos matando Y tratando de matarme Así que Debe de haber cosas por acá Pues esto, genial A ver, muchas gracias al encantamiento del Del buey psicópata Estamos otro de esos Uh, algo nuevo Ok Está todo de Árbol Creo que es una La otra es una zanahoria No equivoco Va a ser Nada Ok No, no, es con sangre Shit No, no puedo No puedo porque estoy a punto de morir No puedo por mi falta de sangrita Daño, ok Bien Acá hay un hueco, ¿cierto? Uh, verdad Dame Semillas en cada parcelas Esta es la que necesitamos Te recuerdo el agujero Volvamos Rápidamente Todo esto Un árbol De manzana Sangre Acabamos de donar Un par de rosas Y semillas Ah, no Maldita sea Tenía que limpiar primero Odio Odio mi suerte Odio mi suerte No, yo quería más Más sangre por sembrar Bueno, no tenía más sangre Sembrada más bien Ok, ahí Ah Estos de las avestras Ya ves un poco fastidio Esto te guardo los más en serio Me dan una muy buena cantidad de tripas al final Me encanta Eh, tiramos también una paloma desde lluvia Lástima que no pude hacer full Eh, semillas Pero Nos vamos a formarnos Cuidado 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 La más mala es esta La del fertilizante ¿Cierto? Rosa, sangre Bien, bien, bien Bien, bien Excelente 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 Queríamos aprovechar Y sembrar cosas Rápido Rápido ¿Cuántas bombas tú? ¿Cuántas bombaroteros? Tienes que cojar mierda Ay, las bombas también Mierda Otra Si le pagamos a hacer todas las bombas Se explotan Una bomba gamer Videojuego más bien No es gamer De videojuego Ok, no, 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 no Otro de moscas muertas Moscas muertas Ok Logramos Siembra siempre con velocidad ¡Por la siembra! Rosas Cópolis Ok, ok, ok A ver que lo vamos a agarrar Mientras agarrar El avión Pero Esta fue una noche Espectacular Fue súper bien Estamos a llegar a los 5000 De dinero O menos Sí Voy a comprar un arma decente Eh Tengo que tú seas mi novia Esto habría sido perfecta Pero Te tengo una tabla en el bolsillo Tablas, 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 tablas Me acordé ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Tabla! Tabla, tabla Ok, vamos a ir hacia la izquierda Directamente Eh Por fin ¡Vámonos! ¿Cuántas tablas pedirá a este lado? Ya teníamos una tabla ¿No se va a tener tablas? Ahora que lo pienso ¿Por qué no se haya faltado por acá nada? ¿Dónde está la zona entablada? ¿Dónde está el tablao? ¿Dónde está pedida uno? Pide dos Ok Fuente Ok Ah Una ardilla Ok Oh shit Hay monstruos más poderosos Que son parecidos a los de atrás Pero son más poderosos LOL Ok Las personas evolucionadas De la zona Bueno, la zona que la preside Alcoptero Ahí está el maldito pájarraco Se ve más endemoniado Ya está acá ¿Por qué se nos ha gemido? Del inframundo Ábrete planta Vamos a acabar con el josefango Dos semillitas roñosas Ok Acá se tiene que ver Se tiene que ver el verdadero premio La verdad es lo más importante La verdad es encontrar el boss La verdad es el combate O Los cultivos tenemos tiempo La verdad es el combate Cada vez que pueda pegar más duro Tengo que pegar más duro Es la mejor opción siempre Ah Ok Se acaba de descargar mi 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 Sanguijuela Como Recuerdo que tenía que Creo que tengo que elaborar para Recargarla No se rueden Cagados Porque Yo quería Esta Yo quería lo que hay acá A ver De una vez Tenemos un Un agujero por aquí Ay bro Ayúdame mensa Que esté útil Agujero A ver si me alcanzo a llevar la vaca Matar esta cosa Listo Y No la vaca no El de este Si me lleve la vaca No Ok Llega lo otro No me importa Y Creo que sigue un boss Si No se Ah Mierda Es una araña gigante Espero que mi Sanguijuela ya tenga sangre otra vez Si Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Uy Ah Es horrenda Ah Pero le pegó durísimo Ya le quité un montón de sangre Creo que esta sanguijuela es OP Me parece Bueno Yo soy OP Muy bien No es Gracias Mi buena Toma decisiones No me importa que estamos en el boss Que bien que nos quedamos Ah Cuidado Tractor listo Araña Déjate Déjate pegar Eso Arañita Déjate golpear No estás Agil Pero es que te va a la gran puta mierda Y se mueve muy rápido Es difícil de alcanzarla Vamos a ver donde está Si quieres Es difícil Vamos a tratar de cultivar sangre En este momento Por lo menos Ya que Ok Tienes hijos O si me pega ¿Cierto? No estás Pero no Es 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 Estéreo Y la araña suena por donde viene De donde viene Por el sonido de mis autónomos Y no estaríamos jodidos Del todo Quitado No está la poquita araña Ya se va a bailar Mucho horrible No muérete Ahí moriste porque le das ataque Tú misma te ensuciaste Ay no Le faltaron uno de sangre Lol Ya murió Cagaste Te vas a pegar la cabeza A eso Y todos nos faltan dos rondas Ok Yo pensaba que necesitábamos el arma poderosa La verdad Un arbolito Oye defiéndeme Para eso te contraté Eso te traje aquí a vivir Para no tener yo que defenderme A mí mismo Eso trabaja Agárrate la papita Estoy yo aquí cultivando Sabes Primero yo cultivaba Yo mataba a todos Y tú cultivabas Yo no hiciste ni mierda Ahora Te toca a ti matar Y yo cultivo Esto me fue súper bien esta vez Increíble Increíble Cultiva Cultiva Rápido Rosas Rosas Ok Ok What Ok Salió todo Cultiva rápido Rápido Que nos vayamos No 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 Mejor que me lleve todavía el Ah Invierno Día 12 Invierno Mil Demoni 1997 Dos drones Si Cinco me das Al arar Entierra la tierra O rompe la corteza O tu me das Adiós Son flechas azules Hola alcaldesa ¿Qué tal nos fue esta vez? ¡Ja ja! Fue súper bien Uh Nos fue tan bien Ok Panza a tope Pero nos falta un poquito Igual Y hubiera floral Tienes Y arreglar todos los cultivos Hace que crezcan flores Ok Colibrí Cultivas Como una abeja Ok Llega de sangre ¿Qué es esto? Fertilidad de los cultivos Y los enemigos cercanos Salgan fertilizante Muy bueno ¿Qué fue eso? Ok Después de que ya habíamos Logrado nuestro objetivo ¿Qué fue eso? Tú vendes más Malditas cosas de estas Ok Corta cientos de malas hierbas Implica daño a todos los enemigos Amplía las tierras de cultivo Y era el suelo Super magia A ver Tú me pides Betabeles que no tengo Bueno Invierno nuclear Oh mierda Claro ¿Qué más había? Las verduras están cortadas What the fuck ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Voy a meter a matar el corazón Ok Disparas por todas partes Igual Tengo que estar al lado tuyo Para suerte golpear Bueno Para morderte el rostro Tengo que morderte ese kiwi Que tienes en la frente Qué rico Es una cantidad absurda De sangre A mí no puedo matar A los bichos Que su moneda Simplemente moviendo Y toteándolos al lado Ok Tienes demasiada sangre No se supone que te mate Bueno A mí no te bajó la sangre Y rápido No sé qué fue Pero Esto te salió Automáticamente Todo el tiempo No sé Te vas a prender De fuego a mis plantas No Mis arbolitos Maldito Oh Que yo pego A ver Me cure Inmediatamente Es cierto What the fuck Es esta Cosa morada Que no me deja ver La cosa morada Que no me deja ver Ok ¿Cómo te pego? Zombicopia Rellamas Bombas Y Zombiorias Yo sigo comiendo Yo sigo comiendo What the fuck Ok Hay unos venenos Ok Ya Acabo Ya veo La razón es que me estoy pegando Tengo que pasar entre fases Y no dejarme matar de ti Ay por favor Déjame Bueno gracias Si me te está bajando sangre Tengo que esquivar toda tu mierda Eso es todo Muy bien Ay si 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 No estoy bajando sangre Ahí se te pague sangre No se Que le pego Que te pego Son monedas mierdas Que tengo que matar Y Mis alegras Ah Esta cosa Esto Creo que te quita sangre Ok Ok Ya veo Ya veo Acá Cuidado Uh Mierda Ok Cuidado con las explosiones nucleares No Otra vez Zombies nucleares Ganan estas Estas cosas Ok No ven a él Se robó mis frutas Maldito Absorbe Se le prende El kiwi Debería poderte golpear Con Ok Con tus frutas Frutas No No puede Pero ya Por la mitad No está Hasta ahora No ha sido tan compleja la cosa Tengo Altas expectativas De mi mismo ¿Qué tal es que vamos a otra parte? No sé Vamos a salir Si nos vamos hacia arriba O hacia abajo Bueno Aparte de las semillas Porque hay que seguir Tipando Pierde el sentido De la cultivación Bichos Yo creo que nuestra novia Está por ahí dando vueltas Matando a los bichos Que le hacen daño al bot Hasta que nosotros podemos llegar Yo los veo por una parte Sé que existen Pero cuando llego a ellos Ya no existen Ah, no está bien Vamos a nuclear Cuidado Ah, ya entiendo Si los dejo sobrevivir Explotan La bomba nuclear Son ellos Ya veo ¿Qué pegó ahí? La bomba nuclear Son ellos Ya veo, ya veo Extraño el diseño De este voz Parece una pintura Hay unas pinturas Que son como hechas Con frutas Son como caras Hechas de frutas Pero nada Históricos Es como por este estilo Raro Es una rara obra De arte este voz Ok Voy a sembrar frutas Alrededor Solamente por Por malditos Ah, no Mierda No tengo sangre Sangre No, no tengo sangre Pero me voy a culpar El buscar sangre Me golpearon No me culpo en verdad Me falta Por matar Todos mis pinturas Están en llamas No tiene sentido Vamos en triplauce Ok Me queda un solo punto de sangre Cuidadito Empezamos re cerca Entonces Esqueletos voladores Huevos Ok Ahí están los bombas nucleares Listo Voy a buscar para matarlos Cuidado con las bombas No nucleares Los más normales Un poco más Efectiva De ¡Has entiendo! Las plantas se cultivan Lo que le quito la sangre ¿Qué me eso soy? Espera Me di cuenta Ok Le vamos a salir de esta fase Y te mate Porque te acabo de cultivar Un montón de mierda Acabo de entenderlo LOL Vean ya Mis 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 Vegetalitos Destruyanlo Como con esta bomba Pensé que lo estaba Solo por flexionar En su cara Pero no En verdad Se está funcionando Es la forma Que lo matamos LOL ¡Ay, lo mate! Año 2 Desbloqueado Oh, yeah, baby Una hormiga Ingeniera agradecida Añadada cerca De tu granja Habla con ella Para intercambiar Cornucopias Por mejoras permanentes O por granja de ray Vamos a partir De eso En Aguaterch Chris ¿Qué? Ok Logramos Pero ya hay daño Ya son 2 años Este fue el año 1 Ya podemos hacer 2 años Ok Entonces que tienes Radio del tractor O Tiempo de recuperación Dame esta 20% de las nubes De lluvia No, ¿qué es esto? Mejores domésticas Ok Ya eran 2 horas Listo ¿Qué es la corteza? ¿Por qué debe bloquear el daño? No 100% de recuperación De las nubes Sí Haz un bonificador De armas extra Oh ¿Puedes comprar Paramos en los pueblos? No Terrible Eh Sí Armas más poderosas Terremotos rompen más corteza A veces conseguir las colores A veces no Pero igual guardamos de dinero Uh Ya casi Ya casi Así tenemos una casa de vuelta Y Daño 1 Eras tú ¿Qué será ese otro? El tipo azul ¿Qué vergas era? Por acá No Por acá Tampoco Ok Sigue el misterio Gente Me logramos Salvamos el universo Las plantas Eh De araño Uh Más dificultad Ok Salvamos el universo De las plantas Es decir Pero no son Subicinibales Son mutantes Son mutantes Nuestra propia pistola De ardillas Oh yeah baby Hay que seguir con esto Hay que ver ¿Qué más hay? La verdad Es que esto es muy raro Quiero ver ¿Qué más hay? ¿Será que hay más voces? No tengo ni idea Es como Mi cerebro Dice que Como bien grita Es una combinación de Es que hay como cuatro juegos Aquí combinados A ver Nombremos los Antes de terminar Por ahí Si no mi cerebro Me va a pegar Ahorita Me agrada mucho Por un lado Tenemos Eh Stardew Valley Obvio Por otro lado Tenemos Gungeon Entrance de Gungeon Un roguel que Es muy parecido Como al estilo De este disparo Y las armas Que tiene Y todo hasta la vuelta Y además De eso Por allá detrás Tiene metido Como en el Estilo gráfico En el diseño De los bichos Un poco de Copman Y me encanta Es Copman ¿Cómo era que llamaba Este Benson de la copa? A ver si era Cop Cophead Cophead No Copman Cophead Como Cophead Cierto Pero todo el sol El sol tenía cara de Cophead Totalmente Gente Nos vamos por hoy Con Atomicrops La próxima Vamos a hacer año 2 Pero Hay que probarnos a Ray También A ver ¿Qué haces tú? Comienzas con una torreta Y las armas siempre Tienen unos modificadores Además por eso Pero esta crece más rápido Las plantas Tal vez no lo cambiamos ¿Qué haces? Es muchas mierdas Que no quiero leer Gente Atomicrops Nos vemos en la próxima Chau chau Bye